¡Suscríbete al canal! Y volverlo a intentar Tenemos que hacer Hash La voz Rush y terminaremos La Polaroid, ¿vale? Pues ya tenemos Grid derecho Así que venga, así tendríamos ya un personaje Totalmente cerrado, y como no soy nada Fan de Lilith en el modo normal Pues mira, eso que nos quitamos ya encima, ¿eh? Es que no me gusta Lilith en el modo normal Me gusta en Grid, evidentemente, es divertida Tener tu ejército de minions Pero en el modo normal La verdad que no me gusta nada, tío Así que mira, eso que nos quitamos Tendré que hacer en algún momento Gridier con The Lost Pero eso es tan horrible, tío De verdad, Gridier con The Lost es tan horrible Hay que fedearse tanto Romper la run Porque si no es súper complicado Inmunidad a las bombas Por lo menos Vale La creep No sé qué es esto Ah, esto era lo de que las lágrimas Quedan suspendidas en el aire Y se acumulan ¿No? Y luego se rompen Y explotan Y hacen un montón de daño No he sido muy fan de este ítem, ¿eh? La verdad Joder, macho No soy nada fan Aunque este ítem es muy bueno Con velocidad de ataque, ¿eh? Si tienes muchísima velocidad de ataque Este ítem Lo rompe Bastísimo Joder El problema Que no veo Bueno, veo mis lágrimas Evidentemente Pero las del enemigo Me cuesta identificarlas ¡Pum! 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 Vale Rueda la fortuna Bueno Pues déjalo ahí Los cables Me vendrían Genial Por favor Dinero Bien Estos cables Me vendrían Muy bien Porque Lilith Agradece Enormemente Una build De baterías O sea Potenciar tus Tu objeto activable Es lo que mejor Va con Lilith No es Maliten Estas lágrimas No es Maliten Para nada Vale Dinero Me faltan 6 monedas Esto lo vamos a romper Supongo Pero vamos a esperar Vale Menos mal que he esperado ¿Dinero? Oh Bebé Vale Revela el mapa Vamos a romperla ¿Dinero? Joder Vale Pues tenemos que buscar Habitación secreta ¿Puede estar aquí? Yes ¿Dinero? Vale ¿Esto puede ser dinero? Mmm Hay que buscar La super secreta Entonces Espérate Deberíamos romper esto Vale Voy a romper las vasijas Que puede haber dinero Puede haber Algún trinquedo O algo ¿Sabes? Nada Qué mala suerte Coño Cuatro monedas Por favor Solo cuatro Eh La habitación Super secreta ¿Dónde coño va a estar? Podría estar aquí arriba ¿No? Sí Ah No va a poder llevarme ese ítem Es que ese ítem Es maravilloso Para Hash Por ejemplo Este ítem Es increíblemente bueno Si esto fuera Duplicar las monedas Tampoco me serviría Ah Qué sad Gente Bueno Podría pincharme En la sala del sacrificio No Pero eso no Me garantizaría nada ¿No? Lo único Que podría hacerme Conseguir ese ítem Es que me suelte aquí No No puede Va a soltarme Una bola de carne O Iba a decir La coronita de dinero ¿Sabes? Pero Ni siquiera con ello Ostias Qué sinergia más chula Las lágrimas de uno Sirven para Para cargarlas del otro Qué sinergia tan chula Eh Pues nada No podemos llevarnos los cables No es lo peor del mundo Con velocidad de ataque Este ítem funciona De la leche Tío Con velocidad de ataque Funciona muy bien Dinerito o algo Corazones Ojo Podría hincharme ahí Podría sacar las llaves De Megasotán y todo Que no las necesito realmente Bueno Not bad Debería entrar en la de los pinchos Pero voy a esperar ¿Vale? Después del boss Joder macho Que no puedo darle aquí A los bichos Pesados Qué pesadas las estatuas de piedra Por Dios Ay Compras un amigo Hola Compras un puto amigo Ahora Gracias Uff Bueno esto me puede rentar Disparo dos Y las cargo el doble De rápido Puede haber sido Una absoluta locura Me quiero llevar esto There's options Puede haber sido Una absoluta locura Llevarnos esto O no Ya veremos Que cuando duplique Mis seguidores Voy a tener cuatro Lágrimas O sea que ni tan mal Yo creo Vale por Dios Dinero Vale aquí vamos a tener Que jugárnosla A sacar Una Z Vale por Dios Bolso of Steel Gracias No me puedo llevar There's options Yo he gastado la batería He gastado la bomba Tío En there's options O sea La bomba para poder Ponerla Y Sacar dinero De la máquina Bombas No me voy a llevar Libre Belian No me vale Para absolutamente nada Una moneda Con una moneda Creo que ya puedo Mierda Festa Uuuu Baby Si señor Justice Nos acaba de salvar El culo Justice Nos acaba de salvar El absoluto culo Porque me da Una bomba Justice Si señor Vale pues vamos a sacar Dinero de la máquina Listo There's options Nos va a ir Muy bien Los cuartos del tesoro Ahora nos dan Dos Para elegir Vale Me gusta mucho ese item Tío Bueno Está There's options Y luego More options Vale Que es lo mismo Pero de voces Una roca marcada Ahí tío Una roca marcada Que no puedo coger Que sal Que guapa la sinergia ¿No? Que guapa la sinergia Tío Aquí no hay nada Ah Una roca marcada Que no podemos coger Bueno pues Vámonos Vale vámonos 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 Aquí Rápido y veloz Pues no me he equivocado Para nada En coger The width Siento que no me he equivocado Para nada Creo que ha sido una muy buena decisión Con este item ¿Vale? Con el item este De las bombas de agua Esta o lo que sean Bueno Las lag No sé cómo se llama Y no sé qué son tampoco Esto hay que llevárselo también Eso hay que llevárselo Contra hash Lo vamos a agradecer Muchísimo Porque podemos llevarlo cargado Y luego Spamearlo dos veces Uff Pero no poder coger eso Pero es que hablo explotado cerca De las Bueno da igual Porque brillan así Cinco bombas Me vendría muy bien Más que bumbo ¿Vale? Porque brillan de esa forma Las bombas a lo megaman Vale Estupendo ¿Podría estar la habitación secreta aquí? Efectivamente Bebé Vale Diez moneditas A ver A lo A lo arriesgado Me pincho ahí Pero claro Eso puede ser dos corazones menos O sea A lo loco Me pincho ahí ¿Sabes? Hanged man Me vendría muy bien Para poder coger eso E incluso How to jump Me vendría bien Y mira que How to jump Es un item Que no te llevas nunca Porque joder Basura ¿Sabes? Bueno Igual brillaban de esa forma Por el There's options ¿No? Es posible Mira Si conseguimos velocidad de ataque Y daño Ya está Somos dioses en la tierra Qué guapo, ¿no? Moró un montón Esta sinergia, chaval Vaya caos Vaya Vietnam Qué sinergia tan chula Imagínate conseguir ahora 20-20 Me haría muy feliz La verdad Estupendo bomba Esto Yo digo A lo malo me pincho Y cojo un saquito de esos Pero quiero Quiero la batería esa Gerier ¿Qué haces, chico? El problema es que Soy muy poquito certero La verdad Por cierto Algunos seguís preguntándome Por los mods Gente Entrad al Discord Ahí tenéis la lista En el canal general Ponéis exclamación Isaac Y tenéis la lista En el Discord ¿Vale? Que Soy muy perezosos Tío Preguntando ¿Queréis todo hecho? Pues Curraroslo Va, qué complicado, ¿eh? Qué raro que el El Consumption Este O el Conception O lo que sea Que es el ítem de Lilith Aún no me ha dado Ningún compañero, ¿eh? De todas las veces Que me han dado Ah, tampoco me ha pegado Mucho, pero No me han dado Todavía nada Me faltan dos monedas Two coins Please Joder, que locura Habitación, por Dios Ay, por Dios Vale, así Apuntándose arriba Coño, que difícil ha sido esto Ahí estamos Arobo Pabila Esto me va a costar Vale Contacto de emergencia No me interesa No me interesa Velocidad aquí daño Solo hace falta eso Hacedme caso Solo eso Vale Qué larga Qué larga esta habitación Este sótano No sé ni cómo estoy doyendo Os lo juro Porque como no veo casi Mierda Ah, la otra más Venga, Gerier Chico Venga, pactito con Los Ángeles Un Sacred Heart Ahí muy rico Incluso Algo Volar me vendría muy bien Incluso volar Me vendría genial Ojo, el halo Mira qué guay El halo, chaval El halo Me lo dan siempre Es increíble, tío El halo me lo dan siempre A ver Cómo conseguimos El dinero que nos falta Podría estar aquí La habitación secreta O aquí Vale, pues no sé Puede estar en cualquiera De estas también Contacto de emergencia Quiero llevarme a toda costa Ese ítem, eh A toda costa Así que a toda costa Significa tener Que Bueno, podemos hacer una cosa Y estirar esto así Buenas, Gerier Buenas, Gerier Ahí estamos Perfecto Hostia, pues Ponemos en peligro El pacto Con el siguiente piso, eh Bueno, espera un momento Pues saco dinero de aquí Y ya está Y esa mega explosión Vale No sabía que cuanto más Fuese Cuanto más tocha Fuese la explosión Aunque, bueno Creo que no es que Se haya sido tocha Sino que como que Ha explotado varias veces ¿Sabes? Esa mega explosión Como que cuenta Como por varias explosiones Solapadas Puede ser Lo entiendo De esa manera Y por eso ha salido Tantas monedas Maybe Maybe not Maybe yes Maybe not Cuevas dos Aún queda mucho piso Todavía, eh Queda mucho terreno aún Hemos conseguido un poquito De tier delay Que no está mal Uno no es mucho Pero bueno Algo es algo Nos vendría bien Conseguir ahora Mr. Dolly O conseguir La percha O algo de eso ¿Sabes? Blackdown Bueno, no pasa nada Ahora pondré una bomba En estas setas A ver si podemos sacar Magic Mushroom O algo por el estilo Nos vendría muy bien Tío Magic Mushroom Buah Sería free win Sería absolutamente free win Venga ya, tío Me ha pegado tocándolo Estaba en cadáver ya El bicho Dinero Bueno, me tendría que llevar El dinero Yo qué sé Es lo mejor Dentro de lo que me ofrecen Esa lágrima no la he visto Bueno, la he visto Pero la he confundido Hagamos una cosa Vamos a Un poquito de suerte Por favor Lo que No tenemos pacto O sea, bueno Tenemos pacto Quiero decir Pero lo tenemos Muy arriesgado Aquí me lo van a quitar Seguro No Vamos a hacer el boss De una vez Mira la sinergia Mira la sinergia Mira la sinergia Qué locura No Qué locura Chaval Esto está guapo El belly button No está nada mal Vale Cayo está muy bien El serafín No es que sea Lo mejor del mundo Pero oye Se agradece El serafín Podemos multiplicarlo También Magic Mushroom Me encanta Magic Mushroom Tío Es que el icono Del objeto No sé Me hace feliz Me hace sentir poderoso Simplemente viendo El icono del objeto Me siento poderoso ¿Sabes? Nos pasa con algunos ítems O sea, por ejemplo Cricket Head Sacred Heart Magic Mushroom Son ítems Que simplemente Con ver el icono Ya me siento poderoso Genier Es bobo Bueno, da igual Si me pegan Total Hay un montón De corazones por ahí Ya hemos sacado el pacto Ya da igual Si me pegan Bombas, please Ah, esto no me afecta ya Es verdad Tengo el callo Nice Eh, sí que voy a entrar aquí Por supuesto que voy a entrar Buah, qué poderoso estoy ahora Nice Ojo Rebajitas de Steam Y todavía quedan dos pisos más ¿No? Nice Soy feliz Estamos felices Poma Bombas Bueno Me vendría bien unas bombitas Vamos a romper esto Cuidado Mierda Bueno Últimamente tengo cero suerte Con las Con las píldoras, eh Empiezan las rom Y todos son píldoras malas, tío Es increíble Bueno, vámonos Estoy poderoso 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 Vámonos Buen piso Este ha sido muy, muy, muy Buen piso, eh Bastante dinero Magic Mushroom Descuentos de Steam Este piso ha sido muy bueno Ahí no voy a entrar todavía Porque pierdo el pacto, eh Voy a esperar un poco O hasta hacerme el boss Ah, me quedo encerrado, tío Qué tonto soy Ah, me quedo encerrado ahí Cuidado aquí Pay to win Las cajas de restock Siempre se encontrarán En las En las Item de objetos Uh Vale, por ejemplo Firemind No lo quiero Porque me puede hacer mucho daño Eh, ¿dónde está ¿Dónde está el restock? Me acaban de mentir Buah, es que No me va a llevar Firemind Firemind me va a matar Pues nada Mmm Que va, que va Me va a llevar esto Buena caja de restock, ¿no? Sí, sí Ya veo Roca marcada Necesito una bomba, eh Bombitas, bebés Bombitas, bombitas Me están escaseando mucho Las bombas Necesito vida Generación de vida Y velocidad de ataque No me hace falta nada más Vale, dos corazones Está muy bien Pero bombas Please Please No, tío De verdad Siempre pasa lo mismo, eh Te dan Descuentos de Steam Y luego sale todo el rato Ultra Grid Y el Bueno, Super Grid Y este otro Y no te sale la tienda Siempre pasa lo mismo, tío El puto juego se ríe de ti Ay, coño Hay enemigos Creo que estaba limpia esta habitación No sé por qué ¿Qué queda? Ah, vale The moon He escuchado como un cofre también, ¿no? Ah, no Me parece que escucha el sonido de un cofre Ah, tenemos un sucubo Nice No me había dado cuenta Vale, spame a un sucubo Eso está genial, tío Es una free win El sucubo ese es una free win Ya Buena Buena Por favor Dadme bombas, tío Tan difíciles A ver La roca marcada ahí Batería que no me hace falta ¿Ahora sale el pincho entrado? Creo que no, ¿no? Joder, tío Que pesadilla Two of clubs Vale, bombas Gracias Vaya, por Dios Creí que estaba limpio el El fuego ya Gracias Me han devuelto el corazón Que me he herido ahí Como un bobo Por supuesto Que vamos a hacer esto Uh, había una llave cargada ¿La habéis visto? Una llave con electricidad Que cuando la coges Te recarga el ítem Bueno, un poco pocho todo En verdad Chicos, ni una sola píldora Decente Ha sido muy worth Entrar ahí Un montón de bombas He conseguido Me flipa esta sinergia Me flipa muchísimo, tío Pentagrama Qué bueno Más daño Y... Me dejó una roca marcada Quiero ir a por ella, eh ¿Podría estar aquí La habitación secreta? No Porque está pegada al boss Genial, eres imbécil ¿Aquí? Paso No voy a gastar más bombas Últimamente son un recurso Valiosísimo No sé por qué Bueno, puedo poner una bomba aquí Igual me sale un corazón negro Bueno, mira Dry baby Se agradece ¿Dónde estaba la roca marcada? A tu momento ¿Dónde estaba la roca marcada, tío? Aquí Vale No es mucho Pero oye Es un corazóncito Que está muy bien Tengo el pay to win todavía Tengo el callo Vámonos Amigos míos Siguiente piso Deps 2 Mi prioridad es Boss rush y hash ¿Vale? Nada más Si después de ahí me matan No pasa nada Tendríamos ya la polar hoy completa Que es lo que me importa Uh, hiera bebé Podríamos hacer con hera Uh, se me ha frisheado el juego, ¿lo habéis visto? Eso se drive, baby Cuando lo tocan, hace una mega explosión El de 4 no Leo tampoco, gracias El perfume de mamá Sí El perfume de mamá es un buen objeto de Tier Delay porque te puede bajar a 4, ¿vale? O sea, pone, te baja a 1 Realmente Pero significa que cuando está en 5 te lo puede bajar a 4 Por lo cual, si consigo ahora una percha Eh... Number 1, no sé Sad Onion, cualquiera de esas Puedo bajar a 4 de Tier Delay Y con esta build estamos rotísimos No voy a entrar ahí todavía porque es el pie de mamá Y no podríamos salir Tu, 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 tu Genero Por favor, que no sea otra vez Grid ¡Oh! ¡Restock! Hostia, ¿podríamos romper la runa aquí? No creo, ¿no? Mr. Me Placebo La vela negra PhD ¡Oh my god! ¿Se viene? En Matemesis no me interesa mucho Objetos a 3 Uf, Hive Mind El bolso de mamá Las cartas ¿Qué me das? Strange Piggy Bank La llave de mamá El regalo Que el regalo Tendríamos que hacer Aparecer En una habitación De Los Ángeles Pero claro, si me lo llevo Ya no puedo volver a por el objeto de Así que vamos a gastar Uff Diplopia, tío El cupón Teleport Puberty Me viene muy bien Puberty A ver, espérate Que tengo placebo, tío El game kit Y el Pokego Perdón Spider mod Vale, ¿qué coño podemos hacer aquí? Tenemos demasiadas cosas Lo primero que voy a meter es un rare No, no, rare roll no Porque cuesta 3 Está en descuento, eh 3 Vale, necesito dinero Para poder multiplicarlo con Jera Esto no está mal, eh Muy poco dinero, en verdad Ahí, pero De hecho, podría haber roto la run Si cuando El grid que me dio El descuento de Steam Si hago lo de salir Y volver a entrar Hubiésemos tenido ya 100 de descuento de Steam Con restock ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué iba a saber yo? Me voy a coger esto ¿Qué voy a saber yo, mis panas? Voy a entrar aquí Voy a entrar aquí 100% Arañas de mierda Para el corazón Oh, mamá Esto va a ser grande Lemon Party Vale No cojas nada, eh, Javier Que con Piggy Bank Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos multiplicar todo esto Y llevarnos el S ¿Vale? Esto me hace grande No lo quiero Y nos vamos a llevar esto E hincharnos a pasta Uf, mamá Otra máquina de donación de sangre Vale, esto me lo voy a llevar Voy a quitarme el Pay to Win ¿Lágrimas que penetren? Sí, señor Para tu momento Haz una cosa Quiero quitarme Esa píldora de mierda Vale, aquí podemos romper la run Yo creo, eh Porque tenemos una Aún nos queda una máquina de donación Y tenemos restock en la tienda O sea que Es que Deberíamos poder romper la run Conseguir objetos infinitos Sí, tenemos aquí corazones Vale, objetos infinitos Ya estaría, mis panitas Run rompida Tengo que tener cuidado Con lo que cojo Blancard Blancard funcionaría Funcionaría con jera O alguna de esas Pero bueno Voy a intentar coger con cuidado El níquel Un verán Las píldoras Espérate El smelter Uh, el smelter no me vendría mal Me los como Tengo ya los efectos para siempre Starter deck Agalaz Vamos a romperlo Para ganar espacio El reloj roto Pay to play Chaos Converter Biblia negra Vale, espérate ¿Dónde está el converter? Aquí Converter Transformamos uno Vale, creo que así está bien Ahora, biblia negra Ok El sensor ¿Esto qué es? Ah, eso es el leecher ¿No? The pact Goopy La pala Bob Holy mantle El ceremonial ropes Amigo en una caja Mama mega Farting baby El saco de runas Frienzón Belsebufo Libro de anarquía Sticky bombs Crack jacks Vale No queríais Broken run Pues aquí lo tenéis, chavales Espérate Aquí tenéis la broken run Lástima que sea con Lilith Y no sea con The Lost Bueno, con The Lost tengo todo hecho ya Así que da un poco igual Vale, seguimos cogiendo cositas, ¿vale? Guardian Angel Fast bombs Un sucubo How to jump Eh, bug worm Goopy Uy, nos falta una de Goopy, eh Un saco Trinity shield Price bombs Uh, Mr. Dolly Infamy Por 10 bombas Goopy ¿Veis? Tenemos 4 tier delay Otra vez Goopy La llave de papá Detonador remoto Curseta Me cago en la puta Curseta No, mi signo No, no Puto mi signo Loco Te odio Bueno Podemos seguir rompiendo la run No pasa nada Boom friend Ah, ya no tengo restock Lo he perdido Vale, espérate Pues que cojones Nos llevamos de aquí, tío Nuestro objeto, ¿no? Si lo encuentro ¿No está mi objeto? Ah, vale Tengo el objeto en el otro lado Eh Bueno, tarot cloth Por ejemplo Puto mi signo Hay carvateri Uff Vale, pues ya está, chavales Bueno, con lo que tenemos Ganamos igualmente, ¿no? Aunque tengo una mierda de daño Lo bueno que Lo bueno me ha quitado ¿Cómo se llama? Curseta ahí Pero hemos perdido la sinergia guapa, tío Puto mi signo, tío Por estar cogiendo ítems Como un loco Vale Tenemos que ir a hash No sé cuánto Pues podemos coger cualquiera De las dos La polaroida Al menos nos da un escudo, ¿no? Voy a darme la espada Qué locura, tío El diente muerto Split shot Rotten baby Ball of tar Ball of tar Vale, hay que hacer esto, eh Creo que poco Que arme FK Bueno, tampoco, eh No te vengas arriba Puto mi signo Qué asco de ítem, chaval Con lo bonita que tenía yo La build Con las lágrimas Esas pochas Bueno, pero esto es una Breaking run, tío Todo puede pasar Nos han jodido Pues nos han jodido Porque tengo un escudo Totalmente permanente Ah, no Voy a romper el juego, eh Ah, tenemos el reloj, ¿no? Está afectando el reloj ¿Puede ser? ¿O ha sido esa fase nada más? Mira todas las cuchillas Que giran a mi alrededor Eh, eh, eh Tranquilo Hostia, las FPS Socorro Qué locura, ¿no? Vale Inmaculate Conception Este es el Evil Eye Que tiene probabilidad De disparar Una lágrima Que atraviesa la habitación Vale Y nos vamos, amigos míos Ahora nos vuelve a cambiar La build, creo, eh 45 ¡Ay, Dios mío! No voy a disparar No voy a disparar En una zona lágrima Que se encargue el sucubo Que se encarguen los demás, eh Porque si disparo Se rompe Aquí no era A ver, Telepills Me lleva a donde era Qué grande, ¿no? Este mapa Ah, es XL Coño ¿Esto que es librería? Socorro Madre de Dios Madre de Jesús Vale, solo falta esto, ¿no? Me vuelve a cambiar la build, creo Qué asco, tío No puedo atacar Ah, que estoy inmortal Madre de Mind Sí que puedo atacar Hostia, tengo Tecnology X Glaucoma Probabilidad de disparar lágrimas No sé qué Y esto de Lágrimas que ralentizan Yo qué sé Esto mismo, ¿sabes? Mira Cuanto antes Cuanto antes Acabemos Tengo Tecnology X Tío Dios, pero cuántas Tecnologies disparo Son muchísimas Lo bueno es que las transformaciones Permanecen, ¿sabes? Por ejemplo Cupi lo permanece Lo mantengo Tengo un montón de corazones De hueso Ah, que mira Que puedo spamearlo, coño Puedo spamearlo Porque tengo 3 de Tier Delay Qué locura Qué locura Qué locura Hasta luego, Hash Un placer, amigo Un placer, bebé Incus Pues ya estaría Ah, nos falta de Void Pues vamos directamente, ¿no? Nos falta Void Coño Pues vamos a por él Vamos directamente Sin miedo Pa'lante Mierda ¿Qué me has dado ahora? No sé qué tengo, eh Que no puedo atacar con nada Estoy cegado Estoy cegado ¿Con qué pego? ¿Qué disparo? Ah, tengo cuchillo Ostias Que es esta B, loco Voy lentísimo ¿Cómo coño voy a matar A Delirium con esto? Si no sé ni lo que tengo Y encima No sé dónde está Delirium No tengo mapa, tío Por favor Que sea Delirium Por favor Mierda Ah, soy inmune a las explosiones Marvelous Tengo cuchillo de mamá Bozo Ludovico Ah, ¿tengo Ludovico? Eso es Ludovico, ¿no? Pero ¿dónde coño está mi lágrima? ¿Dónde está el cuchillo? Se supone que debería tener un cuchillo Controlable Con Ludovico Pero no sé Bueno, creo que es Ludovico ese, ¿no? Creo La marca Leviatán En fin Este no va a ser tampoco Delirium Delirium creo que siempre es el más alejado Ah, vale Tengo ¿Cómo se llama? Pyromaniac Me curó con las explosiones Ya está Ya está Hemos ganado ¿La vil sea una mierda o no? Hemos ganado ya Y el veneno este de Aria Cuando entras en la habitación Bueno Qué guapa está Run, ¿eh? No daba nada Por esta run Os lo digo Pero Lily siempre sorprende Dios bendito Cómo se paraliza el juego, tío ¿Dónde estás? Delirium No te hagas de rogar, tonto Mira aquí The War The War Ah, no Pero The War No me quita la maldición Putada, tío Dagaz Si lo haría Por favor que sea este Mierda Es que Jenny me compensa Con coger cosas Se va a romper el juego, tío Me va a crashear En cualquier momento The Moon Porque es para arriba, ¿no? Estoy intentando seguir Un patrón mental en mi cabeza De las zonas que ya he visitado Y tal Supongo que me queda Izquierda y arriba, creo ¿Te imaginas un Battle Royale De Isaac? ¿Cómo sería, no? Vale, este es Delirium Nice Voy a multiplicar No sé el qué Pero multiplico algo Voy a por ti, crack ¿Dónde estás? No huyas, anda Da la cara, da la cara, bubo Anda Ahí estás Ah, tengo Waffer también Vámonos Qué locura Mi signo Siempre consigue esto, tío Consigue que las builds Las runes sean locas Pero loquísimas Te puedes fastidiar Runes súper guapas En los que te gusta La build Como la que tenía yo antes Pero se vuelve una locura Y ahora me ha dado Sinergia de bombas Con Pyromaniac ¿Sabes? ¿Qué más puedo pedir? Vale, se acaban mis panas Eutanasia ¿No tenemos ya eutanasia? Dark baby Vale, pues ya está Otra Polaroid completa No me había dado cuenta Que me faltaba Void Me faltaba Boss Rush Hash Y Void Así que mira Completadísima Lilith Muy buena run Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito ¡Gracias! Gracias.